Música Hermano Puertas, ¿qué significa la cruz para los cristianos luz del mundo? En general para los evangélicos, para los creyentes la cruz era la pena capital dentro del gobierno de los romanos Cuando había un malhechor, pero malhechor de verdad, ladrón, sádico, violador, asesino, terrorista Lo llevaban a la cruz del Calvario Jesucristo fue condenado a la cruz, él murió en la cruz por nosotros Si a mi madre me la mata un carro, y yo no voy a tomar la fotografía del carro para ponérmela en el pecho Porque el carro destruyó la vida de mi madre Mire, si yo pudiera le metería candela a ese carro para olvidarme de él La cruz es símbolo de muerte Usted va por una carretera, por un camino Y si usted ve una cruz, usted dice un muerto Si ve diez cruces, usted dice tremendo accidente Aquí se mataron diez personas porque están diez cruces La cruz es símbolo de muerte En los cementerios abundan las cruces Sobre cada tumba hay una cruz Excepto en Israel Allá en Israel no usan cruces Allá en Israel, en lugar de flores y en lugar de cruces Lo que se pone es una piedra Una piedrecita Y cuanto más grande es el amor tuyo hacia ese difunto Más grande la piedra que pone sobre la tumba Cuando usted llegue a Israel En el cementerio judío Que está al pie del monte de los olivos Usted va a ver algunas tumbas que tienen muchas piedras encima Algunos turistas se equivocan Y me dicen, ay hermano Puerta Esta persona debió ser muy malo ¿Por qué? Porque tiene muchas piedras encima Le digo, no se equivoque Eso significa que lo amaban mucha gente Y cada vez que vienen aquí Le ponen una piedrecita encima Los judíos no usan cruces Ni tampoco ponen flores Porque las flores al día siguiente no valen nada Los que ganan son los floristeros Los que venden flores No le ponga flores a sus muertos Ore al Señor y entrégueselo a Jesucristo La persona que muere Ya está en la presencia de Dios No necesita cruces No se le ocurra Agarrar una cruz y guindársela sobre el pecho Porque usted está llamando a la muerte La cruz es símbolo de muerte ¡Gloria, grito! ¡Vamos!